La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Esas comunidades que se organizan en torno a la moda del prójimo y que miran su barrio y la vida que va pariendo en su barrio y ven desafíos y ven sueños y construyen oportunidades que transforman la realidad de nuestro barrio hasta se crean con sus propias manos las cosas que le faltaban como somos testigos en este bendito lugar. Hace dos años que pisamos este lugar y salimos rajando y hoy celebramos una fiesta hermosa, llena de paz, llena de vida, llena de esperanza, llena de comunidad y llena de Dios. Celebramos, agradecemos. ¿Por qué tanto agradecemos? Porque las personas cuando se hacen comunidad con código de familia y van ocupándose de la necesidad, del dolor del otro y van amasando eso que se llama pueblo, no lo para nadie. Y cuando se van amigando con la vida, con la esperanza y se ponen tercos, testarudos y empujan y trabajan y rezan, consiguen lo que sueñan. Porque Dios redobla la apuesta de esperanza y porque Dios nos ama y nunca se da por vencido y nunca se queda corto. Cuando nosotros le damos la vida, Él nos da todo. La voz de San José. Tierra, techo y trabajo.